¿Qué es el programa de sensibilización en cáncer? En el mes de octubre, a nivel internacional, se celebra el programa de sensibilización en cáncer. Se habla de sensibilización en todos los tipos de cáncer. Se enfatiza más en el cáncer de mama. La razón es muy sencilla. La edad de inicio del cáncer de mama y aparición de los síntomas es a partir de los 20 años de edad. En las mujeres, se incrementa más a partir de los 40 y llega a su máxima expresión alrededor de los 60 años de edad. La incidencia y la prevalencia del cáncer de mama cada día es mayor en el mundo. Sumando actualmente un poco más de millón y medio de nuevos casos todos los años. Y la mortalidad de este cáncer de mama es de aproximadamente 600 mil personas están falleciendo. afecta tanto a la mujer como al hombre. Prevengamos, practiquemos el autoexamen mamario mensualmente, porque este es el primer paso en la prevención del cáncer de mama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!